Básicamente, les he explicado qué es lo que estamos por plantear nosotros, entonces habría una diferencia de un 50% en el recorte. Entonces esto quiere decir, hay que tener en cuenta primero hablar a base monetaria de 2018 o a base empírica de 2019, ¿no es cierto? Tenemos que comparar eso. Entonces los números varían. Ahora, ¿cómo afectaría? O sea, nosotros tenemos que a la provincia de Catamarca, esto representaría, teniendo en cuenta los distintos escenarios, Catamarca deberíamos, según el cálculo que nosotros hicimos, una disminución de 1.200 millones de pesos. ¿Anual? Anual, exactamente. Y en el caso de los 360 millones que establece el gobierno nacional, serían 3.137 millones, que hay una gran diferencia, por eso eso es lo que vamos a plantear. Y esto que van a plantear en Buenos Aires, ¿hay posibilidades de empezar a negociarlo o de rebarlo? Porque teniendo en cuenta que Nación es la que dice, mando menos plata y se ve en coparticipación. Sí, pero también casualmente se tiene que consensuar, por eso lo que tuvimos fue una primera reunión de las cuales nosotros teníamos que ponernos en conocimiento de cuáles son los números que ellos estaban manejando para este presupuesto. En base a eso, comenzar a hacer análisis y empezar a presentar propuestas. Nosotros, bueno, estamos trabajando en los números para conversar con Nación, pero plantear básicamente primero esta diferencia, que no es menor y cómo va a afectar a los recursos provinciales, porque este ajuste representa menos recursos para la sociedad, por eso la sociedad tiene que saber de qué estamos hablando. Si vamos a hablar de un ajuste, de esta envergadura, la sociedad tiene que saber en qué se va a afectar y cómo va a afectar, porque eso se traduce en menores servicios para el Estado y para la sociedad. ¿En qué afectaría Catamarca esa merma de recursos? Esa disminución de recursos sería, tenemos, afectaría, se plantea la desaparición del Fondo Federal Solidario, es decir, el Fondo Sojero. Eso sería, para el 2019, estamos hablando de aproximadamente 900 millones de pesos, 910 millones de pesos. Se plantea también la detracción del 5% del impuesto al IVA para destinarlo al ANSES. La verdad que esto a nosotros nos impacta muy fuerte porque se disminuirían los recursos coparticipables de la provincia. ¿Qué quiere decir esto? Que es como crear una nueva precoparticipación. Por el pacto fiscal nos estaban devolviendo la precoparticipación que antes se destinaba a ANSES de un 3% cada año, en forma progresiva. Ahora se quiere crear de nuevo otra precoparticipación del 5% destinarlo para ANSES. También establecen, y lo que más nos importa, el Fondo de Incentivo Docente, el FONID. El Fondo de Incentivo Docente también ellos plantean que trasladar ese costo a las provincias. Entonces, estos son mayores costos, estos son los recortes que deberíamos hacer nosotros. Esta semana y la semana que viene vamos a viajar a Nación para plantear estos números y empezar a discutir sobre esta brecha que ya les he planteado. ¿Hay apoyo para las otras provincias en cuanto a la postura de ustedes? Exactamente. Esta postura la tienen varias provincias y por eso estamos trabajando en conjunto con algunas provincias para plantear esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo del federalismo, de que el esfuerzo sea equitativo para todos, es que veamos, nosotros, la provincia ya está haciendo esfuerzos dentro de lo que es el pacto fiscal, la provincia ha disminuido las alicuotas en ingresos.